Próximo sábado, gran estreno del nuevo Sabadazo por Univisión, nuevo horario, nuevo todo, cuéntanos. Estamos muy emocionados porque Sabadazo, como ya sabrán, es una fiesta. Ahora queremos invitarlos a que nos acompañan a partir de las 8, 7 centro por Univisión. Y bueno, pues Sabadazo tiene de todo, tiene fiesta, comedia, las mejores bandas. Este sábado va a estar la banda El Recodo, la madre de todas las bandas para ponernos a bailar. Aparte tenemos Bailando con los Grandes, que es maravilloso. Es una competencia de baile en donde los niños, imagínate que tus hijos, dicen, ay, papá, quiero competir contigo. Ensayo. Ay, deberías ir con los niños, sería maravilloso porque no me invitan. Deberías de ir a bailar con Salía o con Nati. Deberías de invitarme, por supuesto, mi hijo baila muy bien también. Imagínate, pero a los niños la ilusión de ir a bailar, de competir con su familiar, etcétera, etcétera. Conocer la historia, porque son historias maravillosas, y eso es Bailando con los Grandes. Es una competencia donde está de jurado Ninel Conde, Maribel Guardia, Latin Lover y Don Roberto Michuco. Oye, Laura, yo quiero saber, obviamente hay muchos cambios. ¿Hay caras frescas o hay alguien que se va, alguien que llega? Las caras frescas son las de Cecilia, Omar y Laura, que estamos más frescas que una lechuga. No, 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 Sabadazo es un programa que lleva cinco años en México, con un gran éxito. Univisión pasó en la mañana durante un tiempo, ahora en las tardes durante un tiempo, ahora regresamos en la noche. Y bueno, pues es una fórmula aprobada, es una fiesta que a la gente le ha gustado mucho, y ojalá que nos reciba en su casa este sábado a las 8, 7, 60. Oiga, pasan tantas cosas maravillosas en ese programa, que Laura no se ha dado cuenta que yo tengo el pelo pintado de la bandera de México. O sea, imagínense si las cosas buenas pasan ahí. No me has preguntado nada, resulta que yo... Es que yo dije, ¿ya está caloso? No, bueno, mi amor, se ha comentado. Se le dije, ya dio el viejazo. También se ha comentado, comadre, también se ha comentado. No, pero la realidad es que estoy pagando una apuesta que hice por haber perdido el juego entre Estados Unidos y México, en donde México hizo un trabajo maravilloso. Tres goles. Bueno, y justamente estamos celebrando muchísimo nuestro gane, que todos queríamos que ganara México el del viernes.